Pa' la primavera Se nos fue el cunquita Pa' cantarle a Dios una chamarrita Que Dios lo reciba como se merece Con un río grande preñado de peces Con un río grande preñado de peces En un patio grande lleno de amigos Pa' que el cumpa cante cosas de entre ríos Y le cuente cuentos de esos sucedidos Que asustan el alma y enfiestan oídos Que asustan el alma y enfiestan oídos Será la gran fiesta allá en el cielo Cuando el cumpa diga Aquí me presento Traigo lo que tengo Vengo con lo puesto Y he dejado todo Todo por mi pueblo He dejado todo Todo por mi pueblo Ya tengo las alas Soy un ángel nuevo Este en mi mundo Y he de protegerlos A todos aquellos Que un día me amaron Y fueron conmigo Mucho más que hermanos Y fueron conmigo Mucho más que hermanos Volveré a tus calles Mi hermosa diamante Tal vez el muñeto Con él a cantarte Y sobre las aguas Del río amado Mojaré mi boca Beberé un salmo Mojaré mi boca Beberé un salmo Será la gran fiesta Allá en el cielo Cuando el cumpa diga Aquí me presento Traigo lo que tengo Vengo con lo puesto Y he dejado todo Todo por mi pueblo Y he dejado todo Todo por mi pueblo Bienvenidos, ¿eh? Estaba pensando La había escuchado yo La canción antes Y es difícil Una canción de despedida De homenaje Al mismo tiempo Por la relación Por tantos años juntos Pero ustedes Le encontraron la vuelta ahí ¿Es tú ya? No, no Esa canción Nos regaló Mario Álvarez Quiroga El santiagueño El mismo día Que Jorge se iba El 21 de septiembre Del año 16 Nos llega un mensaje Viste que ahora Se puede hacer un audio Tranquilamente Y ese mismo día La hizo él Somos muy amigos Hace más de 30 años Que somos amigos de él De andar en los caminos Artísticos Y nos regaló esta llamarrita Que hemos grabado Con mucho sentimiento Y bueno Y que la gente Ha adoptado Como una canción más Del cancionero Entre Reanos Porque además No es una canción triste Muy por el contrario No, no Todo lo contrario Tiene un aire De optimismo Y de Que me parece Que es lo que los artistas Quieren dejar como mensaje Más allá de estar o no Presentes Y que se los recuerde Por eso Por su paso Por el escenario Por su alegría Sí, Jorge tenía Un carisma muy especial Y bueno Y es la primera vez Que hace una llamarrita Mario Alvaro Esquiroga O sea que Realmente Nos ha llegado al corazón Esta letra Mirá Y estamos viendo La última visita de ustedes Acá con Jorge en vivo Fue hace ya Varios años ¿No? Como para tener una referencia Para el público Que nos está viendo Y por ahí no está al tanto Fue en el 2015 A Jorge Lo estamos evocando hoy A través del tema Que recién interpretaban Las Voces de Montiel Y que decíamos Escribió Mario Alvaro Esquiroga Y será Ese el emotive De este De este trabajo Este es el número 17 Ya de Las Voces de Montiel 17 discos En casi 40 años En 40 años Este disco se llama Pal Cumpita Pal Cumpita Se lo dedicamos Exclusivamente a él Mirá que jóvenes Que estaban ustedes Che Qué barro Cómo ha pasado el tiempo Y bueno El productor Nos decía en Buenos Aires Que la foto Tenía que ser De Las Voces de Montiel Para que fuera comercial Y yo me planté Y le dije No Es innegociable La foto tiene que ser De Jorge Porque se lo merece Claro Tal cual Es que Es la razón de ser De este disco Exacto Que tiene además Otros temas Por lo que veo Algunos Ahí está La tapa Clásicos Como por ejemplo El arriero de Atahualpa Atahualpa Yo justamente Mirá Te traje Mi séptimo libro Ese era el gancho Para chiviar Tu libro Este es mi séptimo libro Yo escribo solamente Sobre cultura antelreana Y bueno Y cuando descubrí Que Atahualpa Había vivido Dos años y medio Acá en Entre Ríos Empecé a recorrer Todos los lugares Donde visitó él Y bueno Me encontré Con una historia Bárbara Que se plamó En este libro Y los invité A los muchachos A hacer una canción En Atahualpa Me dijeron Que canciones del norte No hacemos Pero bueno La hicimos en Chamamé Y nunca se había hecho El arriero En ritmo de Chamamé Así que la hacemos Así que este libro Habla de eso Del paso de Atahualpa Por aquí Por Entre Ríos Ahora se cumplió Un aniversario de la muerte En mayo Sí El 23 de mayo Yo presenté el libro Justamente acá en Paraná Y hay una muestra Ahora en Paraná Una muestra Va a venir Alejandro Guillermé Es uno de los Coleccionistas Más grandes Soy amigo de él Ya está Está en Paraná En Club Social Y bueno Vamos a ir a la muestra Esa Y en la primera muestra Que se hizo En el Centro Cultural Kirchner Faltaba esa etapa De Entre Río ¿Vos sabés? Entonces le llevo el libro Al que organizó Y bueno Y es muy importante Encima La visita De Atahualpa acá Porque vivió Dos años y medio Tuvo una hija Aquí descubrió Su vocación De cantor Así que mirá vos Si fue tan importante Estuvo en la En la revolución De los Kennedy Y fue amigo Tuvo amigo Hasta su muerte Estuvo en la revolución En La Paz Estuvo en La Paz Hoy estábamos evocando La Paz Justo que estábamos evocando Fui varias veces a La Paz También para descubrir Todo eso Investigarme Más que nada Y estuvo con ellos Y bueno Y tuvo amigos De Paraná Por ejemplo Mingo Enani Sí El doctor El doctor Mingo El jueves El jueves El jueves 19 Ah El jueves 19 Perdón Iba a decir En vísperas Del día del amigo Querían hacerlo El día del amigo Pero le dijimos Que no Que se vio Para otra cosa Claro No Este es un espectáculo Que comienza ahora Porque nosotros En enero Cumplimos 40 años Y se va a llamar Rumbo a los 40 Y lo vamos a presentar En distintos lugares ¿Ustedes nacieron En el festival? No Nosotros nacimos En la peña La chamarrita De Néstor Cuestas Y Néstor Cuestas Nos bautizó La voce de Montiel Los tres hermanos Coco Quien les habla Y Jorge Y nos bautizó La voce de Montiel En eso Haber sido 77, 78 En el 79 Comenzamos ¿Ustedes acompañaron A los Cuestas o no? No, nunca Yo soy muy joven Entendés que no conozco De los orígenes De todo el mundo Y bueno En el 79 Ya A los 6 meses Mirá esto Para reírse A los 6 meses Fetejamos los 6 meses La voce de Montiel En julio Ahora en julio En el 79 Tenemos tarjetas Fotos y todo Fetejamos Mirá Por las dudas Por las dudas No se gana más Y en noviembre Ganamos el encuentro Mayor de Entre Ríos Que es el encuentro Entre Ríos En Villaguay En Villaguay Y Romani ganó Como solista Nosotros como conjunto Y él como solista Y en el 80 El año siguiente Nos llama Ramón Merlo El papá de Mochito Merlo A Rosario Nos instaló Un mes allá Y grabamos Nuestro primer disco Permiso Somos Entre Rianos Que le vamos a agradecer Toda la vida A Ramón Merlo Y el primer Acordeonista nuestro De ese disco Fue Mochito Merlo Pero que historia Todas estas historias Las van a contar También en el teatro Y en el teatro Vamos a hacer una recorrida Por toda la historia Pero además Vamos a tener Grandes amigos Que hemos recogido No todos Porque si no Estaríamos dos días Pero varios amigos Especialmente Entre Rianos Que van a estar Cada dos o tres temas Va a ser un espectáculo De dos horas Dos o tres temas Vamos a presentar Un amigo Que nos acompañe En alguna canción Y en Diamante Los vamos a presentar El 4 de agosto Así que los diamantinos Que no se enojen Porque Vinimos primero a Paraná Pero esto fue Gracias a la Dirección De Cultura de la provincia Y a la Dirección De Cultura de la ciudad Porque nos apoya Y pudimos hacerlo Con entrada libre Y gratuito en el teatro Que bueno Para la gente Que tenga ganas De disfrutar de folclore En vísperas Del Día del Amigo Se sacamos el Día del Amigo ahí Claro, claro Y el 4 de agosto No nos olvidemos Porque los diamantes Me dijeron En Diamante En el teatro Marcón Lo recordamos ese día Gracias por la visita Le pedimos una más ¿Puede ser? ¿Vamos a hacer el arriero? ¿Qué te parece? Dale, dale Por primera vez entonces Por primera vez En Ritmo de Chamamé De Atahualpa, Chupanqui Las Voces de Montiel En las arenas bailan los remontes El sol El sol juega en el brillo En el brillo del pedregal Y prendido a la magia De los caminos El arriero en la magia El arriero de la magia El arriero va Es bandera de niebla Su poncho el viento Los saludan las flautas Del guapo El arriero de la magia Y vapeando en la senda Por esos cerros El arriero va El arriero va Las penas y las vaquitas Se van por la misma senda Las penas y las vaquitas Se van por la misma senda Las penas son de nosotros Las vaquitas son ajenas Las penas son de nosotros Las vaquitas son ajenas Las penas y las vaquitas son ajenas Un derwello de sol Les muestra la tarde Se han dormido las luces del pedregal Y animando la tropa Dale, que dale El arriero va El arriero va Amala ya la noche Traiga recuerdos Que hagan menos pesada La soledad Como sombra la sombra Por esos cerros El arriero va El arriero va Las penas y las vaquitas Se van por la misma senda Se van por la misma senda Las penas y las vaquitas Se van por la misma senda Las penas son de nosotros Las vaquitas Las vaquitas son ajenas Las penas son de nosotros Las vaquitas son ajenas Las penas y las vaquitas El arriero va El arriero va El arriero va El arriero va Las penas y las vaquitas son ajenas Las penas y las vaquitas son ajenas Las penas y las vaquitas son ajenas Las penas y las vaquitas son ajenas